Deja que hables Deja que hoy te cuente Cómo quema que te vayas Entre lágrimas me duele Déjame verte Una despedida Y ya me quedo en este infierno Al ver que hoy me olvidas Paralelos pies a ese reloj que nos controla Que no nos dejas ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver De donde te marchas Donde piensas irte Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte Cuánto le amas Cuánto le amas Besa como beso Dime que aún no te ha tocado Como lo hicieron mis dedos Paralelos pies a ese reloj que nos controla Que no nos dejas ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decir adiós, perderte Y no volver a verte más Si pudieras revivirme Prométeme buscarme Como una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Si yo me pierdo Mi cuerpo entero En llamas Recuérdame Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue Todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otra Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo Regálame tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Tintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Tú y tú y tú Y tú y tú No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no quedó nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero acaricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Algún cual ya un sueño Volveré a pintar de azul el universo Vuelves en cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Y yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor En la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Y tan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca hubiera Dime cuánto va a dolerme la verdad Tampoco sé muy bien si la quiero oír Sé que en eso hemos pasado la amistad Un día te protejo a ti, tú otro a mí Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Destinado como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Eres como la sangre que hay a mi pena Indispensable pa' vivir Si supieras que esa respuesta De todo lo que quieres oír Yo ya te dejé en la puerta abierta Contigo me atrevo a sentir No me cansa el tiempo Como estoy contigo Faltan tantos momentos Sobran los motivos Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amores A cada pena ¿Por qué ya no lloré? Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos No me alcanza el tiempo Cuando estoy contigo Cuando se volviendo Que nadie llame que no respondemos No me alcanza el tiempo Aunque est её contenten oxidando Es que está seco Cuando se volvemos que sea. Un rato volvemos Clanizitte top7 Enseñame a rozarte lento Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído que puedo Si quieres te dejo un minuto pensarte en mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si tardas, porque creo que te debo mucho Ahora que me he quedado solo veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir así Vamos a jugar a escondernos, besarnos y de pronto nos vemos Desnúdame y ya luego veremos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Por mucho que aprieto tus manos me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios como se funden mis dedos en el piano Ahora que me he quedado solo veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir así Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Ahora que me he quedado solo veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora que me he quedado solo veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir así Sí, 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 sí. ¿Quién canso haces todo el amor? 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 No he parado de pensar ¿Hasta dónde soy capaz de llegar? Porque mi vida está en tu alma y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces tú no lo quieras ver Por fin lo puedo sentir Yo te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz 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 Que me has hecho mejor Pueden detener, pueden detener el tiempo Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era Yo entregaría mi voz, cambio de una vida entera Tú me has hecho entender, que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel, pueden detener el tiempo No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño De una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal amor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otra Te ha bastado una noche con otra Sin que lo apague el dolor Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal amor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién va a quererme solo? ¿Quién va a quererme? ¿Quién va a quererme solo? ¿Quién va a quererme?